Y este es el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4, el tiempo 5 y el tiempo 6. Y entonces se cumplía que todos, antes de que tú pasaras a destruirlo, o sea, este lo destruías en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, o sea, este en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, entonces todos los destruías a tiempo. Y eso no me implicó que el número 3 tuviera que ser el primero. Ajá. Entonces, esta era la observación esencial. Que no es necesario que el más chico esté hasta la izquierda. Ah, bueno, ahí puso David que el caso de prueba fallaba. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo óptimo? ¿Qué es lo que me conviene hacer? Y lo que te convenía hacer era evaluar la entrada de izquierda a derecha. Porque, de izquierda a derecha, porque voy a pensar, bueno, yo cuando lo resolví, dije, ah, bueno, yo solo voy a mover los que se necesiten, mover hacia la izquierda. Se podría hacer algo quizás similar, pero hacia la derecha. No me he puesto a pensar si sí se puede, si sí se puede hacer los de la derecha. Pero yo dije, yo solo voy a tomar en cuenta estos movimientos y si acomodo todos los derechos, o sea, si solo muevo cosas hacia la izquierda, los otros van a quedar en su lugar automáticamente, sin necesidad de mover nada. Entonces, viendo esto, yo empecé a recorrer así y decía, a ver, el primero, que es el 6, voy a hacer aquí como un arreglito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces empezaba y decía, ah, pues lo primero que hay es un 6. Entonces decía, ¿cuál es la casilla? Este 6 tiene que ir en una casilla entre la 1 y la 6. ¿Cuál es la casilla más grande en la que puede ir? Como yo voy a estar moviendo cosas hacia la izquierda, yo quiero que las cosas queden lo más, lo menos a la izquierda posible, para que me cuesten menos movimientos. Entonces digo, ¿cuál es la primera casilla en la que puede ir? Ah, pues la 6. Y ya, digo, este de aquí debe de quedar en la posición 6. Ahora, la segunda es un 4. Entonces digo, ¿esa en qué casilla es la más grande que puede ir? Ah, pues en la casilla 4. Y digo, este de aquí va en el 4. Después el 3, ¿cuál es la casilla más grande en la que puede ir? En la 3. Y entonces, este va en la casilla 3. Y luego digo, este... Ah, bueno, creo que está mal mi caso de prueba, porque los números tenían que ser más chicos que la n, ¿no? O me estoy engañando. Sí, las d son menores que la n. Sí, porque dije, caray, esto no salió. Bueno, aquí son 6 números y 7. Entonces vamos a meter aquí un 1. Y entonces digo, ah, luego sigue este 1. ¿Cuál es la casilla más a la derecha que puede ir? Este. Y luego sigue un 7. Y digo, ah, ¿cuál es la más a la derecha que puede ir? Este. Y luego sigue otro 7. ¿Cuál es la más a la derecha que puede ir? Este. Y entonces esto me decía, esta tiene que ir en la 1. Esta tiene que ir en la 7. Esta tiene que ir en la... ¿Cuál fue? La 5. Esta tiene que ir en la 2. Ajá. Y ya que tenía esos, ya que tenía estos números, bueno, a ver, hasta aquí, ¿todo mundo le queda claro por qué hice eso? ¿Y cómo lo podrían hacer? O sea, ¿por qué lo hice y cómo lo podrían implementar? ¿Cómo lo implementarían? Bueno, la implementación que yo hice, digo, hay varias formas, pero la implementación que yo hice, a ver, alguien va a poner una conjetura. Con un bit, pudiera ser, aunque hay cosas más fáciles. Este, yo lo implementé con un set. O sea, yo lo implementé con un set, en donde lo que dije es, empiezo y al set meto del 1 al n. Y ese set me representaba las casillas libres. Entonces decía, ah, de entrada tengo la libre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, bla, bla. Y, bueno, les ponía negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y luego, cuando llegaba un 7, le decía, ¿cuál es el lower bound de menos este valor? O sea, ¿cuál es el primer número mayor o igual que este? Aunque, como les puse negativos, en realidad sería el primer número menor o igual que el que estoy poniendo. Entonces, con eso, como el set representa las casillas libres, o sea, espacios libres. Como esto representa los espacios libres, entonces, el tener el set me decía, ¿cuál era el primer espacio libre que quedaba? Entonces decía, ah, bueno, pues tú vas en ese espacio y lo sacaba del set. Y de esa forma, yo pude llenar esto en, o sea, el set me metía una complejidad de n log n. Listo. Entonces, con eso yo ya sé en cuál debería de ir cada una. Ahora, el siguiente problema es, ya que sé en cuál va cada una, ordenaba, hacía un sort por la casilla en la que debían de ir. Ajá. Porque primero quiero mover el que está hasta la izquierda. O sea, el que está hasta la izquierda, que en este caso es el 1, es el primero que quiero ir moviendo para allá. Entonces, ahí el problema es decir, ah, tengo un 1. ¿En dónde está originalmente? En la posición 4. Entonces lo tengo que mover 3 lugares. 3 lugares y voy sumando a mi resultado 1 más 3. Ah, esta clase está quedando muy desordenada. Voy a tratar de ser más ordenada en el siguiente problema. Este. Y después tenía que decir, ah, bueno, ¿cuál es el que va en la posición 2? En la posición 2 va este. Pero ojo, ¿ese en qué posición está ya ahorita, después de haber movido el 1? Sí. Correcto. Está en su posición correcta porque lo que pasó es que al mover el 1, todo este sector se me desplazó un lugar hacia adelante. Y entonces luego voy a decir, ah, después sigue el 2, ya está ok. Y después sigue el 3. Y el 3 voy a decir, ah, pues el 3 está originalmente en la posición 5. Y entonces, para moverlo hacia la posición 3, tengo que moverlo aquí. Bueno, voy a tener que moverlo 1 y 2 lugares. Y aquí voy a sumar un más 2. Pero ese haberlo movido 2 lugares hizo de nuevo que estos de aquí se me movieran otro lugar para allá. Y bueno, con el 4 va a pasar lo mismo y así vas a ir sumando. Entonces, saber estos máses es sencillo porque simplemente tomas su posición original y la resta contra la posición en la que tienen que quedar. Pero la cuestión es, ¿cómo llevas el control de los sectores completos que se están moviendo? Si lo simulas, entonces tu complejidad, ¿de qué tamaño, de qué orden va a quedar si lo simulas? O sea, si los vas realmente moviendo. Bueno, tienen que ser más veloces en el cuadrado. Si lo simulas, te va a quedar n cuadrada. Y dado que esta cosa era de, ¿de cuánto era? Déjenme ver. De 200.000, pues simplemente no les va a funcionar. Entonces, ¿cómo llevan el control de eso? Y el control de eso es una técnica muy, muy estándar. O sea, muy, muy estándar realmente que tienen, así muy estándar para esta clase de problemas de programación competitiva, que es si ustedes quieren mover todo un bloque. O sea, fíjense que cuando muevan todo un bloque, por ejemplo, este bloque azul, lo movimos completo hasta donde estaba el 1. Es decir, afectamos a estos 3, pero a ninguno de los que están a la derecha del 1. Afectamos a todos los que estaban antes del 1. Entonces, lo que se hace ahí siempre para llevar ese tipo de control es usar un bit. Usan un bit en donde van actualizando. Y esta es una abstracción que puede parecer un poco confusa. Bueno, no parecer. O sea, puede ser un poco confusa, pero no tiene mayor problema si la prenden. Ustedes dicen, cuando muevo esta cosa, yo afecté todos los que estaban desde la posición 1 hasta la posición 4. Ajá. Entonces, lo que se hace es que en el bit pones un más 1 en el 1 y un menos 1 en el 4. Y entonces, eso va a ser que cuando ustedes pidan el acumulado de aquí a aquí, o sea, de aquí a aquí les va a dar 1, 1, y a partir de aquí les va a dar 0, 0, 0, 0. ¿Qué es lo que quieren? O sea, ustedes quieren saber que los que estaban originalmente en la posición 1, 2 y 3 se recorrieron 1 hacia adelante y los que estaban en la 4, 5 y 6, este, 4 más bien 5, 6 y 7, no se movieron nada. ¿Qué es esto que pasa aquí? Ajá. Y luego, cuando vuelvan a recorrer esto, cuando vuelvan a recorrer la amarilla, o sea, lo que puede ser confuso es, el final es muy claro. El final es, lo pongo en la posición que estoy moviendo. El problema es el inicio, porque, por ejemplo, aquí en el 3, ustedes podrían decir, ay, pero es que el 3 lo moví solo al 3, ¿cómo le hago para no afectar el 2? Realmente no importa mucho, pero lo más sencillo, como lo que están pensando es que están moviendo, acomodando el de la izquierda y ya olvidándose, o sea, el de la izquierda está quedando acomodado, entonces pueden pensar que si ya acomodaron el primero, entonces su problema ya solo tiene, solo les importa del segundo para adelante, y si ya acomodaron el segundo, solo del tercero para adelante y así. Entonces, lo que pueden hacer es, siempre poner un más 1 para estos casos en el principio, y un menos 1 en donde van. Y entonces, bueno, eso les va a decir que aquí ya es 2, 2, 2, 1, 0, 0, 0. ¿Qué es lo que van queriendo? O sea, lo que van queriendo es saber que estos dos se han movido 2 y que estos se han movido 0. Y entonces lo que iban haciendo era eso, o sea, hacían el sort, movían la ventana desde donde estaba, o sea, veían cuál era su posición, o sea, veían cuál era la posición, sacando el acumulado del bit, y decían, a ver, a mí me han movido, si es que me han movido, porque pudiera ser que un elemento de aquí ya lo había desplazado uno para adelante. Entonces, primero veían el bit a ver cuánto lo habían movido, con eso calculaban cuántos lugares se tenía que recorrer y tenían su suma, y finalmente actualizaban el bit para reflejar el rango que habían desplazado hacia la derecha. Y ya, ese es el problema. ¿Dudas? Bueno, lo importante aquí es, o sea, de las cosas que tienen que, así como los tips, de las cosas que tienen que ver, este era un algoritmo greedy, pero que tenían que ver dos cosas, o sea, no era solo greedy, o sea, tenían que hacer greedy para decidir cómo acomodar, y greedy, ay, ya quería poner el cursorcito, bueno, tenían que hacer greedy para decidir cuál era el mejor, el mejor acomodo, y greedy para saber cuál era la mejor forma de intercambiar. Entonces, eso es lo que lo hacía un poco más difícil, que tenías que ver dos cosas en vez de solo una, y creo que intuitivamente muchos se fueron con la idea de solo una. Pero la cosa importante es que esto sí se parece bastante al de shoes, y en teoría les han dado el de shoes. Entendiendo el de shoes, o sea, me queda claro que lo que les falló fue el acomodo óptimo, puede ser porque no vieron que esto podía ser, o sea, que el acomodo no tenía que ser así, o porque no entendieron que el de shoes dependía de encontrar primero el acomodo óptimo. Lo que pasa es que en el de shoes quizá es muy simple ver el acomodo óptimo, porque en realidad no importa, es como te lo dieron, o sea, no tienes que acomodar nada, y en este sí tenías que acomodar, entonces estrictamente este problema era más difícil que el de shoes. Pero mi comentario es, cuando vean soluciones, sí hagan el mayor, mayor esfuerzo por entenderlas a profundidad, de modo que cuando vean algo similar dicen, ah, esto se parece al de shoes, pero no puedo aplicar directo el de shoes hasta no encontrar cuál va a ser el acomodo óptimo, y entonces su problema se convierte en resolver este, que ese sí era un greedy, nada más con una estructura, un set que les permitiera hacer el, o en el login, o sea, era un problema más como de implementación a mi gusto, y ya que tenían este, decían, ah, entonces ahora mi problema se transforma en shoes, que es, la idea de shoes era utilizar este beat, pero era algo ya conocido, entonces, hagan su esfuerzo por, a veces la primera vez que te lo explican parece que te quedó bien, y después lo olvidas, y cuando lo tratas de implementar te haces puras bolas, entonces, sí hagan el esfuerzo de, de seguirlo hasta el final y de entender todas las implicaciones para que después puedan usarlo en problemas parecidos. Bueno, ese era el 2, ahora, en cuanto a cuál era el tercero más fácil, ah, pues puede ser el de, creo que ya ninguno de los que quedan son muy fáciles, puede ser Lomas de Guanajuato, o puede ser el del, no sé cómo se llamaba, el de los edificios de Guanajuato, ¿cuál quieren ver primero? Lomas, Lomas, Guanajuato, todos son Guanajuato, que van tres Lomas, y van, quién sabe por cuál votó, y dos edificios, bueno, pues Lomas, entonces, este, ah, los vamos a ver todos, o sea que, a ver, pues, el de Lomas de Guanajuato, es así, este, tienen que, hay lugares turísticos, hay en el lugares, hay M rutas, les dicen que hay N menos un rutas, este, de dificultad uno, y que puedes viajar entre cualesquiera dos lugares turísticos con rutas de dificultad uno, y que, este, todas las demás tienen dificultad, mayor o igual al techo de N sobre 3, y que quieres visitar todos los lugares turísticos iniciando y terminando donde tú gustes, entonces, que cuál es la ruta menor posible, ese es el problema. la primera cosa es que el de dónde rayos sale el, de dónde rayos sale el techo de N sobre 3, no es para nada obvio, de hecho, yo me tardé un rato en entender de dónde salía el N sobre 3, hasta que, hasta que vi varias propiedades, o sea, hasta que vi una propiedad fue que entendí el N sobre 3, ¿alguien vio de dónde, ¿alguien vio por qué sale el N sobre 3? ¿o sea, alguien vio eso que, que les dice? Bueno, a ver, vamos, a ver, ya están diciendo que sí, la verdad no, ok, este, Coahuilita sí lo vio, este, a ver, vamos a ver de dónde sale, les voy a decir cómo lo pensé yo, eh, cuando tienes un problema así que dices, ah, demonios, o sea, este problema por dónde arranco, yo lo que hago es empezar, bueno, primero ver cómo todas las informaciones que te dan del problema que parecieran, eh, ser atípicas que te las expliquen o que tenga la estructura del problema y después, este, eso hago primero y después saco pistas de los casos de, de los diferentes grupos. Entonces, a ver, eh, este problema tiene una estructura muy característica, eh, ¿cuál es, cuál es lo muy característico de la estructura? O sea, ¿qué tiene como particularmente raro? Es pregunta. ¿Qué es la estructura? ¿Qué puedes ir a cualquier punto por los caminos de uno? No es correcto. O sea, eso es como te dan un grafo pero te dicen, este, sí, así es. O sea, te dicen, lo que te vamos a dar es un grafo pero resulta que el grafo tiene un árbol adentro y ese árbol tiene las rutas más pequeñas posibles. Ya, entonces, ese es así como dices, bueno, si va a ser un problema de un grafo ¿por qué rayos me tenían que decir que había un árbol? Quiere decir que el árbol debe de tener algo que ver, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que pensé es dije, bueno, vamos a resolver el problema exclusivamente con el árbol. ¿Quién pensó cómo resolver el problema exclusivamente con el árbol? Ok, a ver, efectivamente, igual, yo lo que hice es dije, bueno, voy a resolver con el árbol. Vamos a pensar que tienen un árbol. Bueno, ya le dibujé muchas bolitas. Este, tienen un árbol y entonces ustedes dicen, pues, quiero hacer este recorrido. Este, y ya que dicen quiero hacer este recorrido, yo pensé así, a ver si empiezo por la raíz, pues, voy bajando, bajando, cuando llego a una hoja tengo que regresar, bajo, tengo que regresar, lo voy recorriendo el arbolito, y listo. Voy a poner estas líneas en color azul. Entonces, hacer ese recorrido, como en el árbol todos son una, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto me costó hacer ese recorrido? A ver, pongan la respuesta en lo que le dibujo flechitas. O en, no, no en complejidad, sino realmente en costo. Bueno, no, en costo, en función de los... Bueno, a ver, está bien, a lo mejor mi pregunta estaba muy críptica. Lo que me costó es que cada arista del árbol la tuve que recorrer dos veces, o sea, las rojas las tuve que recorrer dos veces y las azules las tuve que recorrer una. ¿Por qué las azules las tuve que recorrer una? Ah, bueno, sí, ahí está. el número de aristas por dos menos los que recorres solo una vez. Entonces, dado que los que recorres solo una vez son los que ya no tuviste que regresar porque ya no había nada, era como la última rama de la búsqueda en profundidad del árbol, entonces, y todos los demás forzosamente los vas a tener que recorrer dos veces, entonces la solución del árbol más o menos brinca a la vista. ¿Qué es lo que quieren hacer para encontrar la solución con un árbol? Exacto. Sacar, maximizar las azules, maximizar cuánto recorres una vez y como lo que recorres una vez va a ser, ¿les queda claro que lo que recorres una vez va a ser la rama más larga desde la raíz? Bueno, si lo recorren en el orden adecuado, ¿eso lo alcanzan a ver todos? Les voy a decir por qué. O sea, ustedes, cuando un nodo, el concepto es este, si un nodo tiene varios hijos y ustedes pasan por ese nodo, entonces van a recorrer hacia acá y luego van a tener que regresar para recorrer el siguiente hijo y regresar y así hasta que sea su último hijo y su último hijo ya no tienen que regresar porque como ese nodo ya no tiene nada que este, nada donde volver, ya, ya nunca van a tener que volver ahí, entonces quiere decir que desde la raíz va a haber una ruta una ruta de azules a las que ya nunca van a tener que ir regresando, ajá, o sea, los nodos que estén aquí ya no tienen que ir regresando. de lo que dice Coagüilita podrían ser las dos más largas si empezaras desde una hoja. Ahora, esta cosa, esto, es un concepto estándar en árboles, ubican qué concepto es, correcto, o sea, esto se llama el diámetro de un árbol, y hay un algoritmo muy estándar para obtenerlo. Ajá, entonces, a ver, primer paso para resolver esta cosa, decir, me fijo en el, me fijo en que tiene una cosa rara que es un árbol, entonces cambio mi problema a resolver el problema del árbol. El problema del árbol veo que va a haber una rama por la que no voy a regresar, entonces digo, quiero encontrar la rama más larga posible, y ya que tenga la rama más larga posible, o sea, digo, ¿cómo encuentro el camino más largo posible en un árbol? El diámetro del árbol, su concepto es el camino más largo de todo el árbol. Entonces, ya que tienen esto, dicen, ah, pues eso es un diámetro de árbol, y recuerdan sus clases de, de este, que les hayan dado, y dicen, el diámetro del árbol se sacaba así, ¿alguien sabe cómo se saca el diámetro del árbol? Dos DFS, es correcto. Este, pues, más bien serían DFS más que BFS, pero, eh, a menos que sea type lo que hayas puesto. Efectivamente, o sea, el diámetro del árbol se hace así. Agarran cualquier nodo, paso uno, eh, hacen una BFS, una, DFS desde cualquier nodo, desde el que quieran. Y, este, se aprenden el nodo más lejano, o sea, van, en la DFS van, van, van poniendo el nivel en el que encuentran cada nodo, y, este, ok, se aprenden el nodo más lejano, puse más nivel porque estaba hablando, el nodo más lejano, y, luego, hacen otra DFS desde ese nodo, y, de nuevo, se aprenden el más lejano. está bien, ya vi, tienes razón con, con dos de amplitud la puedes hacer. Este, digo, es una DFS súper simple, y estos dos, esto y esto, son los extremos del diámetro. ¿Sí? Les voy a dejar de tarea, pero realmente háganlo, o sea, realmente inténtenlo, porque no es, no es algo, no es, este, tan complicado de ver por qué, porque al hacer ese DFS aseguran que este nodo es uno de los extremos del diámetro. Entonces, háganlo para que se acuerden, o sea, háganlo ustedes para que se acuerden del algoritmo y ya la siguiente lo sepa. Entonces, ya que tienen ese diámetro del árbol, podrían agarrar cualquiera de los extremos como la raíz y decir, ah, pues así se resuelve con el árbol. Y listo, si hacían esa solución y la mandaban, obvio que esa solución solo usa las de uno, pero yo lo siguiente que este, que hacía es decir, ah, hago esta solución y la mando. Y entonces resulta que este, resulta que esa solución les daba ni más ni menos que ocho puntos. Y entonces, al ver que les daba ocho puntos, ¿qué conclusión hubieran sacado? Y, a ver, les voy a decir, este, esa solución, los casos había cuatro puntos, seis nodos y diez aristas, ocho puntos, veinte nodos y cuarenta puntos, cuarenta aristas, perdón, ocho puntos, cinco mil nodos, diez mil aristas, y los pesos eran uno o n entre dos, o sea, mayores a n entre dos. Luego, otros ocho puntos eran quinientos y cien y ya. Entonces, ¿cuáles ocho creen que son los que sacó esa solución? El tercero, el de n exacto, los de, que los pesos eran n sobre dos. Y entonces, ¿cuál es la conclusión que sacan de ahí? ¿O bueno, la intuición? Bueno, les voy a decir cuál fue la conclusión que yo saqué. Hasta este momento, o sea, hasta este momento de esto, primer análisis, yo no sabía de dónde salía el n sobre tres. O sea, hasta aquí yo no sabía de dónde salía el n sobre tres. Pero cuando esa cosa dio ocho puntos, entonces fue que dije, oh, voilà, aquí está la razón. Quiere decir que hubo un subconjunto de casos que yo resolví sin usar ninguna arista. Y casualmente ese subconjunto de casos me dijo que eran los que tenían todos sus pesos de las aristas fuera del árbol mayor o igual al techo de n sobre dos. Eso quiere decir que para esas, como dijo Fer, o sea, para los de n sobre dos nunca me van a servir. Ajá. Y entonces, después de eso, yo dije, bueno, ¿y por qué nos sirven? Quedamos que lo que ustedes tenían que buscar era una rama lo más larga posible que tenía bifurcaciones por allí y por acá, ¿no? Pero esa rama más larga es por la que nunca iban a regresar. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ustedes agregan una arista al árbol? Dicen, ah, pues si yo tengo, bueno, así lo pensé yo, después se puede formalizar distinto, pero, si yo tengo esta arista larga, voy a suponer, así, les digo, esta no es la generalización, pero así lo pensé para que vean cuál fue la intuición. Y yo uso una arista fuera del árbol a otro nodo, después puedo usar la rama más larga a partir de ese nodo. Y entonces, los caminos que no voy a tener que regresar son estos que ya tenía de la rama más larga, luego uso la arista y estos de aquí ya no tengo que regresar. Bueno, a ver, lo voy a poner distinto porque creo que se puede entender mejor así. ¿Cómo está esta rama más larga? todos los demás nodos venían de alguna bifurcación. Voy a poner aquí así. No es el único caso, hay muchos más casos, pero voy a poner este primero. Entonces, quiere decir que yo puedo bajar. Cuando llegue aquí, no me voy a bifurcar como lo hacía normalmente, sino que sigo. Luego tomo la arista con el peso diferente y finalmente termino para acá. Es decir, es como si este camino me hubiera permitido extender mi rama más larga. Hasta ahí todos ven lo que digo. Bueno, a ver, entonces, ahora la idea es ¿qué es lo más largo que puede ser esta rama? La segunda, este camino. n-1, ¿no? Porque si fuera n-1, el diámetro del árbol había sido n-1, ¿no? tiene que ser menor al diámetro, menor o igual. Es correcto. Esa es la idea clave. A menos que obviamente use pedazos del diámetro. O sea, puede ser una cosa así. Y si se fijan, con esta idea hice esto tras, 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 y un pedazo del diámetro ya lo recorrí dos veces, ¿no? Quiere decir que el caso óptimo, el caso óptimo es que tenga un diámetro, lo recorra todo completo, y luego éste se extienda a otra cosa que mida que esta distancia sea la máxima sea la máxima Pero como el diámetro es la ruta más larga, esta distancia es menor o igual que B. Ajá. Entonces, si yo pensar así como en el peor, en el mejor caso más bien, en que digo, si ésta tiene que ser menor o igual que B, el mejor caso es que el diámetro mida la mitad y esta cosa mida la mitad y entonces en ese caso usé todas las, o sea, el mejor caso para poder extender el diámetro, o sea, obvio que si el diámetro es una línea pues ya no hay cómo mejorarlo, ¿no? este, esta, esta, o sea, mide la mitad y como esto mide la mitad entonces si los pesos de estas aristas siempre son mayores a el techo de N en 2, entonces nunca me van a, nunca me van a mejorar mi árbol, no importa lo que pase, o sea, porque en el mejor caso que era, vamos a llamarle al diámetro original porque así le puse cuando lo codifiqué columna porque estaba pensando como en una columna vertebral, entonces lo voy a llamar esto la columna vertebral, si esto es la mitad lo mejor que esto puede ser es la mitad y entonces N sobre 2 no me va a ayudar nunca y por eso es que la solución del árbol resuelve saca todos los puntos de ese subtask hasta ahí sí porque esa es como la observación clave ok, entonces ahora de dónde sale el N sobre 3 el N sobre 3 ya sale directo de esto y tú y tú dices bueno quiere decir que para que me sirva alguna arista extra tiene que ser más chica que N sobre 2 ahora me dijeron de N sobre 3 entonces ya vi que las aristas lo que hacen es alargar mi camino ¿qué pasa si yo quisiera poner más de una arista si yo quisiera poner más de pensando que estas son las aristas con con peso con peso diferente de uno o sea estas son las aristas con peso diferente de uno si yo quiero poner más de una arista de nuevo igual que esta lógica el mejor caso es que todas midan lo mismo y entonces esta me diría a lo n sobre 3 esta me diría techo de n sobre 3 y esta me diría techo de n sobre 3 pero si miden techo de n sobre 3 y las aristas con peso diferente de uno miden más que eso entonces quiere decir que ninguna de las aristas me ayudaría porque le agrego n sobre 3 solo para disminuir los visitados en n sobre 3 entonces lo que esto implica es que a lo más usas una arista adicional al árbol y y entonces con esta observación ya tu problema se vuelve en tengo un árbol de esta forma al que le puedo agregar solo una arista este y ya ese es un problema que si es atacable como pueden ser formas de atacarlo digo hay varias bueno no no sé si hay varias pero por lo menos a mí se me ocurrieron dos este una es como con programación dinámica y la otra es como con casitos la verdad es que creo que las dos están medio tediosas de implementar pero a verse las bosquejo la de casitos que creo que creo que la de casitos es la más atacable la de casitos es que ustedes empiezan sacando o sea van a necesitar varios datos van a sacar su columna vertebral el diámetro sobre este árbol tienen que preparar lo que necesiten para hacer un lc o sea porque van a tener que contestar preguntas de lc a lc a todos ubican que es el lowest common ancestor o sea el ancestro común más cercano a la raíz y además otra cosa que van a necesitar es para todos los nodos cuál es su primer voy a ponerle padre en la columna ¿a qué me refiero con eso? o sea si yo tengo un nodo aquí este de aquí es su padre en la columna o sea cuál es el primer nodo que está en la columna para todos y finalmente para todos cuál es su último hijo o sea su hoja más lejana digo ninguna de estas cosas es difícil de hacer de hecho en el dfs en donde sacan la columna vertebral pueden muy fácil en el regreso saber quién es tu padre en la columna y este bueno más bien en la ida y en el regreso saber cuál es tu último hijo y el lca bueno pues lo pueden hacer como quieran creo creo que si que si lo hacían me parece que si lo hacían binario no les den tiempo y tienen que hacer algo con un sparse table para que para que lo puedan sacar no no en tiempo login la verdad no me acuerdo este pero no importa al final la idea de todas formas podían sacar bastantes puntos bueno ya que tengan eso entonces resulta que hay varios casos por ejemplo está el caso en que tienen su columna y el la arista que van a agregar está así o sea les une estos dos nodos y entonces en este caso lo que no recorren doble es bajan aquí por la columna vertebral luego siguen por aquí esto lo recorren una vez una vez una vez vuelven a subir y finalmente recorren de modo que en esta clase de solución el el costo total o sea bueno los que se ahorran no el costo vamos a decir los que se ahorran es la columna más el path del lca o sea vamos a llamar como camino del lca a la longitud del camino entre estos dos nodos o sea la distancia bueno básicamente sería la distancia entre los dos nodos y esto es el camino óptimo luego tienen eso es vamos a pensar los casos en que los dos nodos de la arista están afuera otro otro caso en que los dos nodos de la arista están afuera sería este en que los dos están afuera y los dos tienen el mismo padre en la columna y este caso de nuevo vienen aquí 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 y baja y estos dos su óptimo es el mismo ah ya me acordé que otra cosa necesitan ahorita se las digo este luego tienen el caso en que los dos están afuera los dos primeros casos son muy simples de hecho este es el caso que es este que es un poco más complicado de manejar bueno de hecho este es el caso complicado de manejar tienen esto y tran 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 y vamos a pensar que es así y este tiene alguna bueno a ver déjenme lo pongo para que o sea que su padre en la raíz no se digo en la columna no sea el mismo porque resulta que en este caso lo que pueden hacer es por ejemplo esto uno dos tres bajan y si se fijan este pedacito de aquí no pudieron recorrerlo solo una vez pero hay más digo si fuera solo eso estaría muy fácil resulta que si ustedes hubieran empezado de aquí podían recorrer aquí 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 y aquí o si hubieran empezado de acá podían recorrer así 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 y así ajá es decir aquí en este caso pueden agarrar la columna o sea el costo de la columna más el costo de el path entre ambos menos la rama más corta de su columna vertebral que pueda ser esta que pueda ser este o que pueda ser este o sea podrían obviar cualquiera de esas tres hay forma de obviar cualquiera de las tres entonces digo no es muy difícil si para cada una de estas guardan su nivel entonces simplemente dicen bueno de la raíz a este es el tramo de arriba de su nivel de este al otro es su tramo de en medio y de este al final de la columna es es el otro entonces bueno tenían que ver cuál era el mejor y finalmente si están a ver les voy a poner el interesante y les voy a dejar ustedes que hagan el otro hay otro que es uno dentro y uno fuera y se puede mapear a los casos de acá arriba es más o menos sencillo pero el otro interesante o sea los dos interesantes son este porque podías obviar los tres y en el que los dos nodos de la arista estén en la columna vertebral porque si los dos nodos de la arista están en la columna vertebral entonces resulta que podría haber otro camino que fuera del mismo tamaño que la columna vertebral y que lo que conviniera fuera este hacer esto agarro este avanzo una agarro este no lo empecé mal es es así empiezo aquí avanzo para acá me voy por la arista subo y avanzo para acá o sea si los dos están en la columna vertebral entonces lo que me conviene es transformarlo a este caso pero usando como columna el segundo el segundo pad más largo y para hacer eso lo que podían haber hecho era sacar su columna quitar esas aristas y luego hacer otro otro diámetro del árbol con las aristas que quedaban y saber cuál era su segundo y ya esos casillos eran la solución del problema digo simplemente tienen que tener cuidado pero si pueden contestar rápido estas cosas o sea quién es el padre en la columna de qué nivel soy y cuál es el LCA pues los pueden codificar y ya irse quedando con el mejor en estos casos dudas de ese la verdad es que está medio tediosillo de implementar la otra la que es como dinámica aunque no no estoy seguro que eso pueda dar en tiempo es que al agregar un arista se forma un ciclo forzosamente se va a formar un ciclo en el árbol y entonces ahora quieres el camino más largo entre bueno y esto tiene aquí así como bifurcaciones este ciclo el camino más largo en un pedazo este del ciclo tomando bueno la idea es que sea algo que tome siempre este este tramo el tramo de que acaban de agregar y puede ser su camino más largo en uno de estos o su camino más largo aquí que si se fijan es exactamente a un problema que vimos parecido cuando hicimos lo de Rusia es casi igual o prácticamente igual que el problema de Iceland de Egipto del 2008 y también parecido a lo de Rusia pero me parece que esto no les va a funcionar en tiempo porque va a ser lineal contra el largo del ciclo y entonces se va a volver cuadrado pero también sería una forma de solucionarlo si ya han hecho este problema para casos más pequeños bueno entonces a ver de este problema vamos bien vamos una hora y media y tres problemas este tips de esta cosa o sea cuando es un problema como este en que te dan un n sobre 3 y no sabes ni qué pues yo lo que hice fue decir bueno a ver hay una cosa muy particular que es el árbol entonces primero vamos a tratar de resolverlo con el árbol y ya que lo resolví con el árbol lo mando a ver si saco algunos puntos y entonces como si sacan puntos ese punto dice ah pues quiere decir que si es n sobre 2 no necesito ninguna me da la intuición de esta cosa de aquí y de esa intuición hay una forma de llegar al n sobre 3 porque la verdad es que llegar al n sobre 3 sin esta observación está bastante difícil pero entonces ya que ven eso ven la observación del n sobre 3 y dicen resulta que solo tengo que hacer una arista adicional y entonces ya el problema ya se vuelve un problema que si bien no es fácil o sea no es fácil este problema bien podría estar en una y hoy ya ser el problema es uno de los medios este por lo menos ya hay de dónde rascarle no listo todo ok que quedaste cerca o no el coach porque fue que no está tan pesado o sea bueno sí pues sí quizá 200 líneas y tener cuidado en los casitos sí no 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 está la verdad no sé si haya una forma más fácil yo esa fue la que pensé y este y pues listo pero sí 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 está tediosín de implementar aunque lo cierto es que pensando en un examen de 5 horas ya así nivel y o i a lo mejor los dos primeros podías haberlos hecho entre una hora y media y dos y y tenías de 3 horas y media de 3 a 3 horas y media para hacer este sí sí o sea sí encontrar bugs ahí no está fácil entonces problemas que ya son más difíciles tienen que tenerlos perfectamente planeados antes de quererlos implementar ok que en mi mate tuve un upper bound de dos aristas de peso mayor a uno no te entendí el comentario de o sea como que bueno si quieres luego me explicas para no no desviarnos a ver entonces pasemos al al que sigue el que sigue era edificios de guanajuato les vamos quejar mi idea yo hice una idea implementé una idea que daba como 79 puntos y tengo una tengo como según yo hacer lo que debe de estar cerca de 100 pero la verdad ya no lo implementé para probarlo si si daba los 100 entonces a ver esta cosa era de que tenías que que encontrar un camino que pasara por todos los nodos el grafo era completo y las aristas estaban coloreadas de rojo o azul y tú tenías que encontrar uno que cambiara de color a lo más una vez bueno todo el mundo se acuerda del problema este es así como igual otro problema en que de entrada puedes decir o por dónde empiezo la ventaja primera es que no te están pidiendo el óptimo sino que te están diciendo con que entregues algo que funcione te vamos a dar puntos y además si 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 saben si tienen un poco más de experiencia encontrar en un grafo un camino que pase por todas las o el camino más largo es este un camino hamiltoniano y es un problema es un problema de dificultad de NP entonces no hay una solución polinomial entonces tú dices bueno esto me están pidiendo algo parecido a un camino hamiltoniano es un grafo completo probablemente tenga características distintas o pueda ser un caso especial pero me están diciendo que me van a dar puntos mande lo que mande eso quiere decir que debe de ser difícil de entrada encontrar el óptimo entonces qué deben de hacer en ese caso decir pues voy a tratar de mandar algo a ver o bueno no de mandar algo más bien voy a tratar de encontrar algo que pueda dar puntos a ver si encuentro una estructura el problema tiene un caso una un límite muy específico dice que si el camino tiene una longitud igual al doble de 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 los nodos entonces van a sacar cero puntos ajá esa es una una pista muy fuerte porque de dónde creen que venga lo de que el camino sea el doble de los el doble de los que si el camino es el doble de los nodos saquen cero ah no no es cierto no les dice que el doble de los nodos ya es algo que les estoy transmitiendo spoilers spoilers míos no lo que dice es que k es la longitud de la ruta óptima y que este si su camino mide el doble de la longitud de la ruta óptima van a sacar cero entonces yo mi primera pista la saqué de ese 2 porque de dónde creen que venga ese 2 que una bruta se puede hacer en 2 n exacto o sea a ver es obvio que no puede haber algo un óptimo mejor a n porque pues hay que pasar por n nodos no entonces el óptimo por muy óptimo que sea debe de ser n entonces el que me digan 2 n quiere decir que estoy pasando por cada por cada nodo dos veces o sea la pista que yo saqué es si me dicen 2 n quiere decir que estoy pasando por cada nodo dos veces ajá y si estoy pasando por cada nodo dos veces entonces la primera idea que se les debería de ocurrir es que digan ah pues yo voy y vengo voy y vengo voy y vengo voy y vengo por los azules y luego cuando ya se me acaben los azules voy y vengo por los rojos y entonces esa debe de ser la solución de de los 2 n y es claro que se puede construir porque el nodo que yo quiera está conectado todos los nodos están conectados con todos eso es lo que me dicen que me van a dar un grafo completo entonces si yo agarro cualquier nodo y de ahí voy a todos sus azules y regreso y luego a todos sus rojos y regreso entonces visité todos y cambié solo una vez de color entonces esta era la primera cosa que deberían de poder hacer ahora como el óptimo seguro va a ser n o sea no puede ser menor de n porque pues tengo que visitar los n nodos entonces en los casos que el óptimo sea n este va a sacar 0 y en los casos en que el óptimo no sea n si es que hay casos en los que el óptimo no sea n este va a sacar puntos y además una observación muy simple pero que bueno habrá que hacerla es que dices el último regreso no lo tengo que hacer ajá entonces ustedes pueden decir yo voy vengo voy vengo voy vengo voy vengo y en el último pues ya solo voy y acabo ajá esta solución que entiendo que varios la mandaron daba aproximadamente 30 puntos la verdad no vi sus soluciones pero vi que muchos tuvieron como 30 puntos entonces asumo que todos enviaron algo similar a esto si los que sacaron 30 puntos enviaron algo parecido a esto bueno ok ya entonces ya que está esto dicen bueno 30 puntos muy buenos podrían haber sido a hacer otro o o podrían haber dicho este como mejoro esto ajá bueno ahí el tip es una cosa de estas heurística pues siempre trata trata este de ver cómo puedes construir algo y siempre sean simples o sea en general digo a veces en el examen las ideas simplemente no se ocurren por la presión y todo ya normal pero siempre traten de hacer algo simple o sea empiecen de lo de la fuerza bruta simple aunque no la vayan a mandar solo para tenerla conceptualizada bueno ok es obvio que lo que ustedes quieren hacer es eliminar regresos ¿están de acuerdo? de modo que por ejemplo si ustedes tuvieran aquí que estos dos nodos están conectados en azul podrían haber dicho ah pues voy en lugar de regresar me voy al siguiente azul y ya luego regreso ¿se están de acuerdo que esta es una una optimización este muy muy bueno o sea a mí se me hace como la dada este dibujito así como lo dibujé es como la primera optimización que se me ocurre la verdad tengo la duda eso no lo hice hice así varias heurísticas en esto porque esas heurísticas se me hacen curiosos de así simplemente decir voy al primer azul y o sea listo los azules y pregunto si alguno de estos dos está conectado por azul entonces los uno como si fuera uno y entonces nada más digo voy entre ellos camino y regreso y así voy viendo qué tan largo llega la conexión en azul y luego igual con los rojos no vi cuánto daba eso pero así como me dieron otras cosas yo esperaría que les ande dando a lo mejor unos 40 entre 40 y 50 ah ya lo hiciste bueno anda da prox 50 y eso está bastante simple o sea simplemente pues lo van haciendo consecutivo la primera heurística así ya que dije bueno a ver probemos probemos algo más en serio es como lo que yo estoy buscando es un ciclo voy a ver cuánto es el ciclo más grande que puedo encontrar y entonces para eso yo lo que hice fue dije pues voy a agarrar algún nodo aleatorio este voy a hacer una una dfs por los caminos azules o sea voy haciendo una dfs por los caminos azules aquí en algunos voy a tener regresos digamos digamos ahí van a tener regresos y ya hacen así una dfs normal y se aprenden cuál fue el ciclo más grande que encontrar y se aprenden los nodos en ese ciclo y luego digo eso está muy fácil es así una dfs y pues nada más dicen cuál es el punto más alto al que regreso en un stack guardan como en un algoritmo para encontrar ciclos en un stack guardan los nodos que están en la pila recursiva y cuando llegan a algo que es el mejor ciclo pues entonces ahí lo sacan ¿no? hice eso con los azules e hice lo mismo con los rojos y este guardé esos dos ciclos o sea guardé el el mejor ciclo azul y el mejor ciclo rojo y entonces lo que hice fue que para cada cuando cuando hacía cada nodo preguntaba primero si estaba en alguno de los dos ciclos y si estaba en alguno de los dos ciclos entonces lo conectaba o sea digamos bueno no sería el nodo estaba en un ciclo entonces primero recorría ese ciclo y después iba y venía de los azules que quedaban y finalmente los que me faltaban los hacía con rojo ajá y checaba en cuál ciclo estaba si estaba en el ciclo azul o en el ciclo rojo y ya esta cosa daba como 60 puntos 50 y tantos medio ya no me acuerdo este ahí dependes enteramente de qué fue lo que agarraste como raíz pero más o menos andaba ahí oscilando en eso luego hice algunas variantes este pero no pasaba mucho de ese de ese tope hasta ahí todos digo creo que estas eran ideas bastante bastante ocurribles ok este después el siguiente cambio que hice todavía sobre esta fue que dije bueno hay una observación que es importante hacer bueno no es importante más bien que es valiosa hacer y es imagínense que ustedes tienen de todos sus nodos imagínense que y es el mejor camino o sea el más cortito que encontrar si es el mejor camino porque era el que estaba en el ciclo más grande o lo que fuera entonces ustedes ese ese camino de y si se fijan con esta estructura que estamos haciendo los caminos siempre terminan en el nodo en el que empezar ajá entonces el camino de y vamos sin perder generalidad como dicen los matemáticos voy a pensar que empiecen azul y terminen rojo y entonces imagínense que yo tengo un nodo j que su camino es mayor ahí mayor al de y entonces si el camino es mayor al de y yo lo que puedo hacer es decir como en este camino aquí está ahí y aquí está ahí y j está unido ahí pues ya sea por azul o por rojo por alguno de los dos tiene que estar entonces resulta que si j está unido ahí por azul lo uno ahí y luego hago el camino de y y si está unido ahí por rojo pues lo uno este extremo y hago el camino al revés ajá y entonces con esto aseguro que el mejor camino que yo haya encontrado todos los demás a lo más son de uno más que ese esta cosa da como 70 puntos finalmente este y bueno esto esta cosa la puede no lo lo que hago es o sea lo que hice quedaba 70 puntos es que hago esta lógica con todos no los escribo sino que los guardo en vectores y veo cuál es el más chiquito y entonces todos los transformo o sea los que fueran de esa longitud los dejo igual y los que fueran mayores los hago este chiquito y ya luego escribo o sea no es que encuentre el mejor camino desde ahí más bien el mejor que hayas encontrado simplemente aseguras que te vas al mejor que hayas encontrado después hice la la claro que a lo mejor ya esto empezaba a ser demasiado tiempo para un examen pero les digo que estos me gusta ponerme a probar a ver que van dando ciertas cosas este después se puede hacer una búsqueda en profundidad una DFS buscando un ciclo más largo pero metiendo caminos rojos y azules y guardando el estado como el nodo color o sea guardando el pareja nodo color como estado visitado y así y haciendo que solo tengas un cambio de color obviamente no que solo tengas un cambio de color y entonces con eso puedes encontrar un ciclo puedes encontrar ciclos un poco más largos que estos porque en esta solución estabas condenado a solo un ciclo de un color pero en este caso ya estás haciendo ciclos que tienen dos colores o sea usarías una parte azul y una roja o una roja y un azul y vuelves a hacer toda esta o sea todo esta misma o sea sigue siendo el mismo DFS pero ahora es bicolor y esa es la solución que les da como 80 puntos ¿no? ya entonces bueno a ver esos son como los acercamientos así de ir buscando una mejora completamente heurística y probándola y entonces podían crecer como a esto como hasta 80 puntos que pues ahí dependen de los casos de prueba y eso pero yo creo que amortizado puede dar más o menos eso siempre bueno hasta aquí alguna duda de todas estas ideas no bueno a ver ahora les va cual si es una idea ya con un acercamiento un poco menos de trial and error y voy a ver que que este que sale este esta ya no la implementé la verdad nada más la pensé imagínense que empiezan a hacer una búsqueda a profundidad por el color azul bueno van bajando y aquí van bajando hasta llegar a una hoja si llegan a una hoja en una búsqueda en profundidad azul y se tienen que regresar significa que ese nodo ya no estaba conectado por azul a ningún otro nodo del grafo más que a los que están posiblemente a los que están en el camino si no no se habrían tenido que regresar entonces supongan que bajan y en la búsqueda en profundidad encuentran otra rama aquí porque esta cosa nada más la pensé un día mientras me bañaba a saber si sale si ustedes bajaron y llegan a un punto en donde ya no hay nada más que conectarse o sea todo todo lo que no esté en esta rama de este nodo está conectado por rojo y ustedes encuentran aquí otra rama con esa misma característica o sea que todos estos nodos están bueno a lo mejor no o sea pero hasta aquí todo lo que han ido buscando ya encontraron otra hoja que es roja entonces no que roja perdón que ya solo estás conectado a rojos entonces eso quiere decir que déjenme ver 1 2 3 4 1 2 3 4 sí o sea eso quiere decir que estos dos nodos están conectados por rojo porque si no fuera cierto eso este nodo habría seguido aquí en la búsqueda en profundidad de azul y estos dos están por rojo y estos 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 por rojo y estos por rojo y estos por rojo hasta ahí si me siguen entonces eso quiere decir que yo esto lo puedo convertir en este arbolito azul seguido de una secuencia de nodos conectados por rojo y seguir mi seguir mi búsqueda en profundidad azul el punto es que cada que yo encuentre una bifurcación azul de este estilo siempre voy a volver a poder hacer lo mismo siempre voy a volver a poder hacer lo mismo bueno es que aquí hay que ver dónde es que te dónde es que te conviene y este seguía aquí significaba que estuviera seguido aquí entonces quiere decir que estos también estaban por rojo y a ver cuando lo pensé todo parecía muy claro pero el punto es que debes de poder ir aquí 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 y aquí ajá a ver y te debes de volver a quedar una cosa azul seguida por rojos a ver les hace sentido esta idea déjenme pensar porque aquí creo que bueno cuando la pensé me pareció que no tenía huecos creo que sí se puede hacer porque sí o sea creo que el decir que esto siempre se va a poder en base a estos tres dibujitos es un poco este no importa o sea para el caso de la pequeña y la grande no es problema porque te vas al fondo o sea el caso de la pequeña y la grande es si tienes una pequeña así y una muy grande de todas formas esto agarra solo el final o sea porque seguro están por rojo y dejas todo este pedazo en azul ajá el verdadero problema es viene aquí o sea cuando quieres unir esta roja con estas rojas o sea donde lo pones para que si pueda seguir el caminito o sea cómo le haces para insertar esto aquí ajá esa era como la parte tricky pero o sea les digo lo pensé y en mi mente dije ah sí aunque ahorita ya no lo veo pero déjenme esta se los hago bien y se los mando pero sí o sea estoy 90% confiado en que se puede ahora al final lo que eso va a quedar digo nada más para terminar esta idea es que van a tener un tramo azul y un tramo rojo y ahora ya quieren resolver esto y dicen tengo un nodo y entonces qué pasa con ese nodo ese nodo podría estar conectado digamos o sea podría ser que fuera el diablo y estuviera conectado aquí por rojo y aquí por azul y entonces no podría meterme a ningún lado del camino pero resulta que estos dos nodos también están conectados y están conectados por una de dos o están conectados por rojo o están conectados por azul ajá entonces imagínense que estuvieran conectados por rojo y este de aquí o sea es obvio que si este está conectado a este por azul pues hago el caminito normal y si este está conectado a este por rojo pues hago el caminito normal y tanta el problema es este caso en que este esté conectado por rojo entonces si estos dos están conectados por rojo subo aquí a este me voy para acá y hago el ciclo ya sin llegar al último para que sean en y si están conectados por azul entonces lo hago al revés me voy aquí por azul me salto para acá y regreso antes de uno antes de llegar al último esa parte si la ven y con eso ya si encuentras este caminito de tamaño n ya puedes tú pegarte a ese caminito en donde quieras y esto debiera de darles los 100 puntos o sea porque eso siempre te va a dar cosas de tamaño n entonces bueno me quedo de tarea porque si no no nos va a dar tiempo me quedo de tarea definirles esto bien no ese ya no lo programé ese lo soñé en mi este lo soñé un día y no me ha dado tiempo de programar pero lo programo y se los mando este lo programo y se los mando o les digo no saben que que era un fracaso este aún así estas ideas o sea estas ideas de bueno habría que ver habría que ver este o sea wrong answer no te debería de dar porque debería siempre de poner cosas válidas entonces habría que ver qué fue lo que lo que programaste pero la lógica de construcción es hacer algo así para encontrar esto y en última instancia si haces esto del camino bidimensional aunque no sea ciclo unido a esta cosa esa no la hice o sea pero vamos a suponer que entonces si hacen el camino con la búsqueda que tome los dos campos el nodo y el color les va a quedar un camino así de ese estilo entonces este camino con esta idea de me puedo meter o sea cualquier nodo lo puedo meter a un extremo del camino y finalmente con el que me quede al final del camino hago esto eso en el peor de los casos va a ser igual a este pero realmente va a ser debe de ser mayor o sea esta cosa de aquí buscaba un ciclo y daba 80 alrededor de 80 puntos 79 creo o algo así entonces esta que ya no busca el ciclo sino simplemente la rama más larga debe de darles bastante o sea a lo mejor ni siquiera es necesario hacer esto y si hacen este solito eso los acerque arriba de los 90 y ya para que no sufran demasiado en programarlo o sea creo que se lo podrían programar y hacer el experimento porque si arman este árbol o sea acuérdense si arman este árbol en que tiene todos los los podrían usar lo mismo que vimos en el problema pasado o sea si arman el árbol de la DFS que toma estos dos estados en cuenta y luego a ese árbol le sacan el diámetro no olvídenlo el diámetro no el diámetro no les asegura esto no olviden esa idea este bueno hay que probarlo y ya yo aterrizo esto y se las se las mando bueno listo siguiente problema el siguiente problema ya los otros dos problemas si ya estaban un poco más complicados me voy a saltar el de la lista del mandado el de la lista del mandado realmente no tengo una solución de 100 tengo una solución de 60 la sospechaba ligeramente de ella y la mandé ahorita antes de comer solo para no engañarlos y si dan los 60 y tengo sospecha de cómo crecerla 100 pero la verdad es que no no le ha aterrizado entonces si ese estaba un poco más difícil el de los intervalos ya ni siquiera me acuerdo como lo hice este el de los intervalos a ver el de los intervalos tienen sus intervalos y quieren agarrar el este quieren agarrar el subconjunto de intervalos con intersección menor que tenga la menor digo si con intersección menor que tenga la menor cerca ajá este bueno esa parte todo mundo le quedó clara no aquí si es de que dices bueno a ver cuáles son los diferentes casos de prueba el primer caso digo los diferentes subtas el primer subtas que te daba 12 puntos que tengo o sea me parece que varios lo pudieron hacer era con con 500 o sea con 500 queries y ese ese era simplemente decir cada que me den un un intervalo lo agrego o lo elimino dependiendo de lo que sea y con lo que quedó agarro bueno a ver la primera observación que había que hacer era que convenía tomar a lo más dos este dos porque cúbica a lo más dos o bueno déjenme pensar a lo más dos dos este dos intervalos eso todo mundo lo vio o sea que no hacía sentido nunca tomar más de dos intervalos ok o sea había dos casos para el problema el caso uno es que hubiera al menos una pareja de intervalos con intersección vacía y entonces en ese caso si había intervalos con intersección vacía pues quería saber que dijeras a vacía todos los intervalos se este se intersectan o sea todos coinciden entonces en ese caso la menor intersección este como que porque puedes quitar uno no entendí el comentario Gabriel o sea puedes quitar uno en este caso de aquí ok bueno si eliges algo más dos este si había alguno con intersección vacía pues querías encontrar los dos más cortos y si no había intersección vacía quería decir forzosamente que el último que iniciaba era más chico que el primero que acababa y la menor intersección era este tramo podía ser el caso especial en que ese tramo fuera un mismo intervalo que está aquí o sea que el intervalo estuviera completamente contenido en todos los demás y entonces en ese caso decías era muy fácil o sea decías si digo cuál es el cuál es el más grande que inicia y cuál es el más chico que termina y resulta que era más chico el inicio que el fin pues entonces no había intersección vacía y decía este inicio a qué a qué intervalo pertenece este fin a qué intervalo pertenece y el cercado pues es esos dos intervalos el cercado es esos dos intervalos si resulta que el caso especial era que uno estaba puramente contenido entonces este va a ser el último fin este va a ser el primer digo este va a ser el último inicio este va a ser el último fin y cuando viera a qué a qué intervalos pertenecía iba a salir el mismo y me iba a decir que la menor cerca era esta o sea que no había que preocuparse por eso entonces si tomabas uno era era te salía ahí de ver y si resulta que decías no el último fin es más grande que el digo el último inicio es más grande que el primer fin entonces quiere decir que hay alguna intersección vacía y te ibas intervalo por intervalo y decías a ver estos dos intervalos se intersectan si sí se intersectan pues entonces no me interesan porque hay una vacía estos dos intervalos se intersectan no ah pues entonces cuál es su menor inicio y su su mayor fin de los dos intervalos y entonces esta es la cerca y cada q la contesto en q cuadrada y entonces el algoritmo es q cúbica como puso Gabriel si es que está pensando yo en el q cuadrada y ya esto te daba 8 puntos o 12 puntos o no sé cuánto bueno no no aproximadamente esto te daba 12 puntos bueno este así como la fuerza bruta no este ahora como le hacen para eh para mejorar esto el siguiente grupo de casos era 12.000 o sea el siguiente grupo tipo de casos era q igual 12.000 y para 12.000 que necesitan o sea que se les ocurre que necesitan si efectivamente se puede hacer con sets sí o sea efectivamente la 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 primera idea es en esta cosa cuadrada cada cada que yo estoy cada que yo estoy agregando uno vuelvo a agarrar todos cada que yo agrego uno vuelvo a agarrar todos y este y entonces hago los q cuadrada pero que pasa si no agrego todos o sea que pasa si lo único que hago es el nuevo que agregué compararlo porque pues todos los demás no van a cambiar o sea todos los demás van a seguir exactamente igual entonces lo que yo lo que yo podía hacer era decir ah solo solo comparo el que agrego y si solo comparo el que agrego entonces los queries de tipo A en cuanto tiempo los contestas exacto entonces los de tipo A los contestarías en Q y los queries de tipo D ¿qué puedes hacer? vamos a pensar que los queries de tipo D este los queries de tipo D ahorita los volvieras a hacer todos ajá o sea que tú dijeras bueno si quito uno o se les ocurre a ver que se les ocurre para cuando cuando agrego uno es fácil lo comparo con todos y cuando quito uno se les ocurre una forma de saber si si o sea cuál es lo mejor que quedó si truena en memoria no no sé es que tenía poca memoria el de los intervalos que que eso cuantos puntos te dio ya éste bueno yo creo yo creo qué en realidad esto sí estaba pensado para haberse hecho que cuando un priorite que y los límites de memoria y de tiempo no eran los más adecuados y yo creo que la solución que se esperaba para para los 12.000 era esa que acaba de poner coahuilita o sea tal cual eso es esa es mi sospecha ahora sí es cierto que no daba yo probé simplemente a ver si había casos este casos manchados y dije los queries de tipo a los contestó en q y los queries de tipo de si el mejor si el que están quitando era uno de los dos intervalos de la mejor respuesta entonces los hago en q cuadrada y si no entonces no hago nada nada más digo así ya éste se murió sea loquito de lo que tenía y tanta y esa cosa ya me da los el de los 12.000 o sea no había no había un un caso manchado en que estuvieran quítete y pone quítete y pone quítete y pone el que era el óptimo entonces bueno vale la pena arriesgarse este pero si me preguntan cuál es la que yo creo que era el la solución de 12.000 y ese es o sea es el priori tic y porque todavía tenías pues algo alrededor de los 70 millones de de bueno no más bien como 140 bueno si sólo los guardas una vez 70 millones de diferencia y si te daban mucha ram que ya abren todos dan como 512 256 pues ya era suficiente y ya sacabas este en los puntos pero bueno esa era la esa es mi sospecha de que era lo que se esperaba para 12.000 ahora que se esperaba para 50.000 para que un menor igual que 50.000 entonces ya necesitan este ya más bien necesitan no tener que checar con todos ya quedamos que la solución en donde todos se intersectan es trivial esta parte si les quedó clara la de que cuando todos se intersectan la solución es trivial los es trivial saber que todos se intersectan y es trivial resolverlo lo resuelves en tiempo constante digo porque esto es importante porque entonces ya nos podemos solamente preocupar por los casos de de cero intersección para los casos de cero intersección con 50.000 o sea ver cómo es cercan los casos de cero intersección yo acabo de agregar un acabo de agregar un este un nuevo intervalo y entonces es el nuevo intervalo si estoy pensando que hay intersección es vacías tiene algún intervalo con el que no se intersecta de este lado que es su mejor opción y algún intervalo con el que no se intersecta de este lado que es su mejor opción y la mejor opción es si yo tengo aquí desde él bueno este es mis valores que podían tener los intervalos que creo que era solo un millón entonces ustedes podían decir mi mejor intersección del lado izquierdo es el intervalo que haya terminado el intervalo que haya terminado antes de este punto con el mayor inicio o sea que este es el max inicio de los cerrados se les ocurre cómo llevar eso trip trip ya es como un cañón bueno se puede guardar efectivamente con un segment tree o sea si ustedes hacen un segment tree en donde guarden en este un segment tree en donde cada que un intervalo cierre o sea imagínense aquí en esta posición cerró este intervalo entonces en este intervalo en esta posición meten su inicio y ese segment tree les da los máximos entonces cuando ustedes digan cuál es el máximo de aquí aquí sólo van a aparecer las cosas que hayan cerrado hasta ahí y les va a aparecer cuál es el que tiene de los cerrados cuál es el que tiene el mayor inicio y ese segment tree solo va a tener un valor por cada intervalo o sea que a lo más en este caso va a tener 50 mil valores o sea que si si se iban haciendo el segment tree creándolo conforme lo necesitaban y pensaban que era de un millón y entonces tenía altura 20 pues les iba a dar cuánto 50 mil por 20 pues como un millón y tenían 32 megas o sea que les debía de funcionar y exacto hacías un segment y al revés en donde guardarás el cuando un intervalo iniciaba guardabas aquí su fin y este querías que te devolviera mínimos o sea el query que le ibas a hacer era de mínimos y entonces con eso en cuanto en cuanto contestas los queries tipo a pues es que más bien cuando o sea tendrías que hacer que cuando insertes cuando insertes el nodo sea como estás aquí digamos en esta posición poniendo un mini cuando le hagas el update si el valor que tiene ahí ya era menor que el que estás poniendo entonces no te lo no te lo aprendes o sea te quedas con el menor que hubiera otra cosa o sea bueno es que no si no hemos dicho si tienes razón no sé así habría que pensar alguna otra forma para llevar eso puedes llevar sea ya sea que llevarás como listas aquí o qué pues sí tendría que ser lo que llevaran listas aquí o qué que llevarás pues podrías llevar una lista o sea en cada nodo podrías tener una lista de los de los valores y devolver el mínimo aunque eso habría que ver si no te mata que hubiera muchísimos con el mismo con el mismo final no hay si no sé los casos de prueba realmente ya está esta solución no me puso a implementarla pero sí tiene razón que hay que tomar ahí algo este algo en cuenta para hacer eso este como cuando cuánto tiempo contestas estos en qué complejidad correcto no o sea esto ya lo tienes en lo q y ahora qué pasa con los queries de tipo de o sea porque realmente lo difícil de este problema son los queries de tipo de lit qué pasa con los queries tipo de sí si él el eliminar el el intervalo es sólo hacerle el update pero si ese era el si ese era el intervalo que este que era el óptimo entonces qué pasa qué se les ocurre ahí para hacer qué se les ocurre ahí para hacer qué se les ocurre ahí para hacer qué se les ocurre a muchísimo correcto ¿qué se les ocurre ahí para hacer este análisis 차�ifdi 2017? si correcto o sea yo esa es la que esa es la que creo que es la lo que están esperando que vuelvas a procesar todos los todos los intervalos y porque creo que esa es la que están esperando porque los números cuadran el peor caso este el peor caso viene en que te metan 50.000 intervalos y después te quiten uno y te pongan uno te quiten uno y te pongan uno te quiten uno y te pongan uno entonces digo no que metan 50.000 que metan 25.000 y quiten uno y pongan uno quiten uno y pongan uno entonces eso quiere decir que tendría 12.500 deletes que es algo muy similar a esto este esa es la esa es la solución que yo creo que estaban esperando oficialmente para los 50.000 o sea lo cierto de este problema de intervalos es que yo creo que le pusieron menos tiempo del que se debía de haberle puesto y menos RAM ya se los dije eso ¿no? este y la solución que se esperaba para 12.000 era esto y la solución que se esperaba para 50.000 era esto porque checa mucho con los números de los 12.000 entonces bueno esa es este eso es lo que yo estaba eso es lo que yo pensaría que estaban esperando para el 50.000 y finalmente ah no todavía quedan dos casos de prueba sigue el caso de este tienes que buscar un widget Luis ahí como del del discord hay un widget yo usaba uno que usé uno que se llama OBS Overlay y Chat Widget y ahí te sale el link ahora el caso de ah sigue un caso un caso particular en que te dicen que son ya Q de todos los todos los Q o sea los 500.000 pero con la característica de que eh L.I. es mayor o igual que R.J. o este L.J. es mayor bueno supongo que mayor o igual aunque creo que dice mayor estricto este mayor que R.I. o sea que nunca hay dos intervalos que se intersectan ese caso es muy particular ¿por qué? ¿qué tiene de particular ese caso? es correcto o sea los deletes a lo más afectan dos respuestas o sea si tú tienes tres intervalos con sus diferentes respuestas y eliminas este intervalo de aquí las únicas respuestas que se vieron afectadas son esta y esta y la única respuesta nueva que se crea es la de esta intersección entonces cada cada delete lo único que este que te afecta es que te elimina dos dos posibles respuestas que serían este con este y este con este y te crea una nueva que sería esta de acá ajá este este problema este subtask se podía resolver las q de tipo ad con ah no sé los demás ven el cursor yo he dado toda la clase asumiendo que no lo ven ay qué triste yo vi toda la clase asumiendo que circulando y esto ah sí con láser sí ah sí claro con láser sí 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 eso era lo que yo estaba también asumiendo este entonces que los queries de tipo ad aquí se pueden resolver con algo similar a lo que hemos visto en pasados en donde simplemente dices este busco cuál es el el mayor el 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 intervalo con mayor inicio que ya cerró ahí o el intervalo con menor fin que ya cerró antes de mi fin y entonces esto se contesta en tiempo log q y ni siquiera tengo que sufrir con lo de lo que se mencionó hace rato de si dos empezaban o terminaban o con un lower bound ajá o sea aquí ni siquiera me importa el segment tree porque lo puedo hacer con con un set nada más no y aquí aquí si puedo usar el priority que para este ajá a esto voy a ponerle aquí con un set bueno no con uno con dos pero y los queries de tipo de si esa si hacían esta solución más la de 500 según yo les daba 36 puntos y no sé por qué algún caso es que no estaban agrupados esos digo no les debía dar 36 puntos pero no estaban agrupados y algún caso salía milagrosamente con esa con esa solución pero pero esa daba 36 y lo sé porque terminando el examen o si la implementó y la mandó y dio 36 este y el query tipo de se puede hacer con un priority en donde tú si fuiste guardando todas las todos los tramos marcando los los este segmentos como vivos o muertos como dijo coagulita y quedándome siempre con la con la menor diferencia no porque al final como sólo te importa el que está junto y el a tu izquierda y a tu derecha cada intervalo va a sacar solo uno y cuando quites un intervalo tienes que crear el que aquí está como azul que es uno nuevo que se crea pero entonces cada intervalo por cada intervalo a lo más hay tres inserciones en el priority que y este y entonces no no vamos a a votar de memoria entonces esto también se resuelve en log q con un priority que bueno y con todo eso ya llevamos 88 puntos de los 100 88 puntos de los 100 bueno y finalmente el sin restricciones que aquí si tengo la duda de que se puede hacer en la ram que ponen este hay hay varias hay 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 varias soluciones o sea sebastián proponía un trip con segment trees este yo pensé una solución de un un trip con o sea unos interval trees hechos con un trip o con algún red black tree aunque está bastante enredada de implementar y después pensé otra solución que dije esta es la que es mucho más fácil aunque aún así no creo que quepa en memoria y la apunté en una hojita que no recuerdo estoy buscándola aquí en mi escritorio porque la apunté para decir ahora para el jueves les voy a decir esta pero bueno a ver esta no la encuentro pero pensemos la de nuevo este si 32 megas está limitativo este a ver no la encuentro pero la cuestión ya teníamos con los segmentos ya teníamos una forma log q de contestar los ads el problema venía a la hora de contestar los los deletes porque estábamos volviendo a recorrer todos los todos los intervalos ahora y aquí es donde viene la la observación de que este caso es trivial el caso de todos intersectándose si sabemos que todos o sea que en el caso de que todos se intersectaran es algo muy fácil de resolver entonces quiere decir que solo nos tenemos que preocupar por las intersecciones vacías que pasa si hay un intervalo y hay algún conjunto de intervalos por acá y otros intervalos por acá y y yo quito este o sea yo voy a quitar este que pudo haberse afectado o sea digo si este no era de los que eran de la respuesta no tengo que hacer nada o sea puedo decir si la respuesta no era este pues ya ni lo pelo y si la respuesta si era este que cosas se ven afectadas bueno pues se ve afectada la vamos a pensar que el el óptimo fuera este este se ve afectada esta y probablemente esta no se vuelve a ser algo parecido a este caso todas estas o sea vamos a pensar que en algún punto yo había yo había si si alguna de estas fuera la mejor o sea si alguna de estas que no tienen que ver con este intervalo fuera la mejor pues entonces ya ya hubieran estado contempladas y este no habría sido el intervalo óptimo pero entonces si este es el intervalo óptimo que se les ocurre que afecta o en qué me tengo que volver a fijar bueno en lo que me tengo que fijar es más o menos lo mismo que en esto o sea si yo tenía un una cosa que era óptima a mi izquierda voy o sea yo tenía una cosa que era óptima a mi izquierda y una cosa que era voy a tomar este de aquí óptima a mi derecha creo que se hizo un rayoneadero voy a quitarlos este pero bueno o sea tenía este óptimo si yo quito esta realmente lo único lo que se creó nuevo vuelve a ser de nuevo estos dos fíjense qué pasa si cada que entra un intervalo vuelven a fijarse sólo en su óptimo a la izquierda y su óptimo a la derecha y esos son los que van almacenando y luego cuando lo quiten simplemente se vuelven a fijar sólo en el centro les hace sentido que es equivalente a este caso están están pensándolo ya se durmieron el punto es que ustedes pueden hacer justo lo mismo que estaban haciendo acá arriba de llevar un priority que y guardar sólo tus óptimos hacia la izquierda y hacia a la derecha la cuestión es o sea la observación es que todo lo que no tenga que ver o sea porque tú podrías decir oh es que qué tal que pierdo quito este y entonces había cosas en medio que eran el nuevo óptimo si ese es el caso esas cosas en medio se resolvieron y entraron al priority que vamos a pensar que el que este hubiera entrado en la posición en el momento uno y este hubiera entrado en el momento cinco entonces cuando entró este del momento cinco guardó en el priority que este caso y cuando salga este si el mejor era este del uno cinco ya va a estar en el priority que y si cuando yo saque este con conecto sus dos extremos o sea es claro que la la solución o sea que el óptimo entre sus dos extremos es o sea más bien que quitando este el el óptimo que queda de los que fueron afectados es juntar el óptimo de la izquierda con el óptimo de la derecha eso eso es más o menos es más o menos claro no entonces si al quitar este yo meto en el priority que esta parte de aquí entonces voy a tener de nuevo el priority que con todas las diferencias que realmente me importan y entonces mi respuesta es equivalente a esta de acá correcto o sea para cada o sea es es equivalente a este caso de aquí o sea para cada uno guardas y de hecho si se fijan este realmente los subtasks te van llevando bastante de la mano para este para ir sacando las ideas entonces bueno esta es la solución no me queda claro si el priority que con los dos segment trees con ya los 500.000 van a caber en van a caber en ram habría que implementarlo pero este pero bueno ya les quedará de tarea ok y ahora porque ya me tengo yo que ir casi el último allá son siete y media a ver el de la lista del mandado para el de la lista del mandado tengo la solución de 60 puntos que es sin restricciones de tamaño de n m o k pero con la limitante de que x y y y son uno todos se acuerdan de la lista del mandado tienes un grupo de un grupo de tipos de objetos de tipo de un tipo y cada uno de esos objetos tiene un precio y en tu lista del mandado tienes que llevar una cantidad de objetos del tipo 1 una del tipo 2 una del tipo 3 una del tipo 4 y te dicen cuáles son las cuánto cuestan las listas de mandados más baratas que puedo hacer el primer subtask es el primer subtask es nmk menor a 4000 o sea el subtask 1 es n m k menor igual que 4000 y x y igual a y igual a 1 ajá este subtask que creo que valía 20 puntos la ventaja que tienes es que como tu k o sea el punto clave de este es que tu k es 4000 y como tu k es 4000 y tú solo te tienes que saber los k menores entonces no es necesario nunca que mantengas más de 4000 en la memoria y la solución es proceso todos los del tipo y o sea bueno a ver más bien el algoritmo es inicial y al hizo inicial y al el tipo 1 y luego de inicializar con el tipo 1 digo para el tipo y con y mayor o igual que 2 este cada objeto lo sumo a todos los precios que tengo o sea como fuerzas voy a necesitar uno cada objeto lo sumo a todos los precios este meto las sumas a un priority que y y me quedo con los K menores y vuelvo a repetir ahora o sea inicializo y digo bueno las opciones si tomo solo objetos del tipo uno pues es que me cueste el precio del primer objeto tipo uno o el precio del segundo objeto tipo uno o el precio del tercer objeto y ya y después digo bueno como también tengo que llevar uno del 2 entonces puedo hacer 2 1 con 1 1 2 1 con 1 2 2 1 con 1 3 2 1 con 1 4 o sea el objeto 1 del tipo 2 con todos los del 1 el objeto 2 del tipo 2 con todos los del 1 el objeto 3 del tipo 2 con todos los del 1 y de ahí me quedo solo con los 4 mil más pequeños y luego agarro y digo ah pues entonces ahora los objetos del tipo 3 con todos como a lo más va a haber 4 mil objetos porque la n es 4 mil entonces en el peor de los casos digo esto ni siquiera va a ser nunca 4 mil pero en el peor de los casos sería este pues vamos a pensar o sea esto está muy sobrado pero en el peor de los casos sería k cuadrada o bueno más que k cuadrada creo que algo mejor sería k por m y entonces esto pues es menor a 16 millones y funciona en tiempo y memoria es suficiente porque nunca van a tener más de 16 millones tampoco en el priority que no entonces esta solución te daba 20 puntos que me parece que fue la que un par de ustedes hicieron no de esta solución dudas porque lo cierto es que aunque el problema pasado esto si está difícil al menos esta solución o sea la que es bueno pues a ver pruebo todo y veo y mientras me alcance la ram si deben de poder hacerlos esos puntos no deben de dejarlos ir bueno el siguiente subtask no tengo idea de cómo sea una solución especial para S en el siguiente subtask la n y la m son 4000 y además el costo máximo del objeto es 4000 también no la verdad es que no se me ocurrió alguna solución en la que el tener limitado el costo me diera algo que con lo que trabajar sí o sea sí eso es lo que o sea te lleva que la suma de todo es 16 millones pero no al menos no no encontré yo una una cosa que eso fuera algo utilizable entonces ahí sí ahí sí les fallo y la que sigue es sin restricciones pero con x y con y igual a 1 que si resolvían esa pues resolvían las primeras tres y es de 60 puntos y esa fue la que hice x y es igual a y es igual a 1 a ver esperemos a que coabilita termine y ya les explico esto este x se quedó con que josé acas y typing la verdad es que el problema no está no está sencillo llegar a una idea o sea es de esos problemas que es es difícil dar el brinco les digo cómo fue que yo di el brinco lo primero que pensé fue lo siguiente decir bueno la k máxima puede ser de 200.000 creo no a ver déjenme checar si la k máxima puede ser de 200.000 y al final la cantidad de la cantidad de de combinaciones por principio de conteo todo todo mundo ubica principio de conteo o sea si tienes conjuntos a de cardinalidad este n y conjunto b de cardinalidad m y conjunto c de cardinalidad l y quieres tomar uno de cada uno es la cantidad de posibilidades es n por m por l o sea esto es así como piensen o sea es así como el principio más básico de conteo o sea piensen si tengo tres camisas y dos pantalones de cuántas formas me puedo vestir ah pues me puedo poner cada una de las camisas con cada uno de los pantalones y es tres por dos y si aparte tengo cinco pares de zapatos pues entonces es cada camisa con cada pantalón con cada zapato y es tres por dos por cinco ¿no? entonces dado que aquí iba a agarrar uno de cada conjunto entonces iba a ser una multiplicación si solo podías agarrar uno de cada conjunto o sea si cada conjunto solo tenía una opción pues no no hay nada que escoger pero si tiene más opciones entonces resulta que doscientos mil pues es ¿cuánto es doscientos mil? es dos a la dieciocho ¿no? bueno es menor que dos a la dieciocho entonces eso quiere decir que aunque me dieran cuatro mil tipos o cien mil tipos realmente con dieciocho yo ya me iba a pasar de las de las K esa observación queda clara ok entonces si esa observación o sea imagínate que tú vas diciendo o sea lo que yo pensé es dices si del imagínate que los ordenaras todos por orden vamos a ponerlo muy fácil y que del tipo 1 los precios son 1 y 2 y que del tipo 2 los precios son 4 y y y y y 8 vamos a pensar bueno 4 y 5 y y que del tipo 3 los precios son este 9 y 10 por principio de conteo con solo estos 3 yo tengo 2 por 2 por 2 que es 8 o sea con estos 3 yo ya tengo 8 combinaciones imagínate que todos los demás tipos costaran mucho más que la suma de los caros de estos o sea que 2 5 y 10 imagínate que 2 5 7 y 10 17 el tipo 4 su objeto más barato fuera 18 y ahí tuvieran más entonces eso quiere decir que los 8 más baratos seguro son estos y ahora lo que yo dije es bueno si voy agarrando así más baratos y voy diciendo imagínate que tengo el tipo 10 que su primer objeto vale un millón de pesos y el segundo objeto pues va a valer ah bueno estoy pensando que en los diferentes tipos ordené por precio el segundo vale 2 millones de pesos como tengo que agarrar uno de cada uno pues voy a agarrar el un millón pero ya nunca voy a pasar al 2 millones porque con estos puedo formar más baratos o sea puedo formar 8 combinaciones más baratas como 200 mil es 2 a la 18 y por cada por cada tipo que yo agarre más de un objeto o sea que tenga más de un objeto para escoger se va a multiplicar por un 2 o por un 3 o por un 4 si es que uno tuviera muchos objetos muy baratos entonces con 18 grupos de los que yo tome al menos 2 ya me voy a pasar de las 200 mil combinaciones o sea que quiere decir que difícilmente me voy a tener que fijar en más de 18 grupos lo logré aclarar un poco bueno no no o sea mi primera idea o sea a ver les digo mi primera idea fue decir pues me fijo en esto o sea mi primera observación fue esto el número de grupos en el que me voy a tener que fijar es pequeño ahora no necesariamente son 18 porque imagínense que ustedes tienen que el tipo 1 son de precios 1 2 y vamos a pensar agarrar 4 y el tipo 2 es de 2 3 y 6 entonces si yo quiero los 4 mejores y dicen K igual 4 si yo quiero los 4 mejores no es tan simple como agarrar solamente ah pues 2 y 2 y ya 2 por 2 4 y hago estas combinaciones porque resulta que la primera combinación si es 1 y 2 la segunda combinación más barata pues podría ser 1 3 la tercera combinación más barata 2 2 y ah bueno en esta si va a ser en esta si va a ser esas vamos a pensar que aquí fuera otro 2 la siguiente combinación no va a ser 2 3 sino que voy a tener que más bien tomar este para que sea otra vez 2 2 entonces bueno me di cuenta de esto pero también dije bueno no sirve nada más buscarlo pero de ahí a la idea que salté y no sé si sea un salto un poco lateral les digo cómo fue que se me ocurrió a mí no porque me parezca demasiado lógico el salto sino porque así fue como se me ocurrió a mí dije bueno probablemente lo que sí se pueda es hacer una búsqueda de cuántos se pueden hacer agarrando cierta combinación o sea el pensamiento fue este bueno si yo agarro estos 2 y 2 puedo hacer 4 4 combinaciones y lo más caro de estos 2 y 2 es 2 y 3 5 eso quiere decir que con un un presupuesto de 5 seguro puedo hacer al menos 4 a lo mejor puedo hacer más por ejemplo en este caso podría ser 5 pero seguro puedo de forma fácil saber cuántos puedo hacer poner una cota superior hasta esa idea les queda clara y bueno si puedo poner una cota superior entonces dije lo que se debe de necesitar es hacer una búsqueda binaria sobre el dinero que tienes para gastar o sea si yo puedo contestar la pregunta cuántos cuántos bueno cuántas listas puedo armar con pesos si yo puedo contestar esa pregunta entonces yo puedo hacer una búsqueda binaria sobre p para ver cuál es el presupuesto que necesito para comprar k ajá y resulta que si de veras puedo encontrar el presupuesto si de veras puedo saber cuántas puedo armar con p pesos entonces seguramente también las voy a poder enumerar y entonces eso fue lo que intenté resolver ahora o sea lo que intenté resolver es contestar esta pregunta cuántas listas puedo armar con p pesos cuántas listas bueno si 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 encontrara pude resolver el p exacto pero si encontrar el menor igual a p como voy a ir creciendo de uno en uno o sea digo voy a ir aumentando máximo un 2 a lo más o sea aunque no hubiera encontrado la cota exacta si puedo decir esto que voy multiplicando por 2 este armar todas tendría lo más el doble entonces como son 400.000 aún así no sería tanto problema tendría las 400.000 le haría un sort y presentaría las primeras 200.000 o bueno lo que me hubieran pedido entonces cualquiera de las dos me servía bueno y al final cómo fue lo que hice es lo siguiente tomo todos los tipos ordeno por costo ordeno por costo en cada tipo y luego algo que una observación que estoy obviando que también que también ayudó es que me fijé en las me fijé en las diferencias no en los precios hay hay una hay una o sea les queda claro cuánto va a ser la lista más barata bueno supongo que si la lista más barata es el elemento más barato de cada tipo y la lista más cara que puede haber es el elemento más caro de cada tipo ajá es la más barata y la más cara que pueden tener entonces realmente cada que ustedes o sea ustedes tienen imagínense estas son sus tipos de sus tipos de de objeto y entonces imagínense que aquí van tienen una una lista que es este tipo de objeto o sea no sé pero este elemento del tipo 1 este elemento del tipo 2 este elemento del tipo 3 y el otro del tipo 4 y entonces ustedes quieren cambiarla si quieren hacer algo más barato lo que tienen que hacer es mover uno de estos al siguiente más caro al siguiente inmediatamente más caro y este siguientemente o sea de hecho si en cada si en cada representación de estas pudieran ir por todos los tipos y ver cuál es el que tiene menor diferencia con con su siguiente elemento del mismo tipo entonces a partir de esta a partir de esta configuración la siguiente lista más barata sería avanzar el tipo que tenga menor diferencia ajá entonces eso hacía claro que lo que importaba eran las diferencias no tanto los precios porque es como lo que avanzas a la a la siguiente lista no ahora si esto fuera solo así bueno no lo que les dije no es algo completamente correcto o sea si esto fuera solo así sería muy fácil de hacer la bronca es que a veces lo que pasa es que avanzas uno y entonces como este es un nuevo elemento lo que te conviene es echar todos los demás para atrás así como en un sistema numérico cuando del 9 o sea en un sistema numérico si tiene el número 999 y le incrementas uno entonces como avanzaste una nueva posición que no existía o sea avanzaste un tipo todos los demás los puedes regresar a cero y ese es el número que sigue realmente es que esto lo tienen que ver un poco así sí pero lo importante es que lo que vale para no confundirse con precios o sea no importa si en la lista uno los valores son uno dos tres cuatro y en la lista cuatro los valores son diez once doce eso no importa porque lo que importa son los cambios de diez a once y el cambio de uno a dos como el costo mínimo va a ser el más chico de cada tipo cambiar este el diez cambiarlo por once o el uno cambiarlo por dos va a ser exactamente lo mismo entonces ese ese es un punto importante entonces ordeno no no es por costo realmente lo que hago es que les quito a todos los tipos el elemento uno y solo guardo las diferencias no entre ellos sino las diferencias con el elemento uno o sea de todos guardo un arreglo un vector que son sus diferencias con el primer elemento o sea con el más barato entonces ordeno por diferencias cada tipo y luego ordeno los tipos dos por diferencia ajá o sea voy a considerar como mi primer tipo a contemplar el que tenga menos diferencia entre su primer y segundo elemento el siguiente pues el que tenga la siguiente diferencia entre su primer y segundo elemento etcétera ¿por qué solo me importa el primer y segundo elemento? tengo una medio demostración mal hecha de por qué pero la verdad es que todavía tengo una duda de por qué eso sí funciona bueno a ver ahorita les digo cómo se va armando este y ya pero el punto es que en un concurso de estos y ya en el problema más difícil del examen lo cierto es que muchas veces ya te tienes que dejar llevar un poco por la intuición porque hacer la demostración muy muy asertiva no es no da tiempo entonces ya que tengo esto hago una búsqueda una búsqueda con una especie este ordenamiento lo hago solo para poder siempre iba a ser una búsqueda pero este es como para poder podar ajá y entonces la búsqueda funciona así déjenme pensar cómo representarla o sea imagínense que empiezo de la lista más barata de la lista más barata y con un bueno déjenme hacer esto más grande empiezo de la más barata con mi presupuesto p y entonces en la lista más barata como tengo todos los tipos solo con su elemento uno pues las opciones es que avance uno vamos a pensar que son cuatro tipos vamos a hacer un ejemplo que solo son cuatro tipos que avance uno el del tipo 4 o que avance uno el del tipo 3 o que avance uno el del tipo 2 o que avance uno el del tipo 1 o que no avance nada o sea ya como decir este es un más uno a las listas que puedo armar y la primera poda sucede en si esta diferencia o sea y el costo de esta lista es la diferencia de ese avance ajá si esta diferencia excede p entonces este caminito ya no lo tomo ajá y ahora si no excede p voy a empezar la búsqueda así o sea primero digo la más lo mejor es este no moverse y ya o sea esa es como la más barata y ya tengo una ajá y luego digo ah bueno si el tipo 1 todavía lo puedo avanzar entonces avanzo a este estado y este estado pues ya tiene un presupuesto de p menos la diferencia 1 del tipo 1 ajá y aquí vuelvo a hacer lo mismo y digo bueno está el ya no mover nada y eso me da una un salto o está avanzar el tipo 1 o está avanzar el tipo 2 o está avanzar el tipo 3 o está avanzar el tipo 4 ajá y ya así te sigues y dices aquí ya llevo uno más y sigo avanzando restando el presupuesto o sea aquí voy a tener un presupuesto menos las 2 la distancia 1 y la distancia 2 hasta que se acabe el presupuesto como de avanzar este o sea si se fijan el crecimiento es un poco como este del sistema numérico que les dije o sea primero voy avanzando este 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 hasta que no se pueda y entonces cuando no se pueda me regreso uno y veo si puedo avanzar este y si no me regreso uno y veo si puedo avanzar este hasta eventualmente regresar y avanzar uno este de aquí y aquí voy a volver a decir ah pues avanzo 1 1 1 1 1 ajá cuando ya llego o sea esta búsqueda en profundidad puede ser este bueno pues es gigantesca es este para los límites del problema puede ser como de 60 a la 60 este pero como la vas a podar o sea el chiste es que la vas a estar podando cuando ya no puedas avanzar y sobre todo la vas a podar cuando ya llegues acá en estos más unos entonces en sí la búsqueda nunca va a tener más de los k o sea este este arbolito nunca va a tener más de los k de los k elementos y ya que tienes eso y entonces haces tu búsqueda binaria de este de cuántos puedo hacer con con ese presupuesto con un cierto presupuesto entonces haces una búsqueda igual prácticamente bueno sí sí es igual para ir enumerando ajá o sea los vas metiendo cada que vayas llegando uno de estos vas metiendo los costos los costos los costos al final le haces un sort bueno el 3 sería esta búsqueda y el 4 es sí a la hora de enumerar ya no metes la poda de k exacto a la hora de enumerar sólo metes la poda del presupuesto bueno tienes razón la pregunta que me hiciste hace rato si era pertinente era el p menor o igual que k sólo metes la poda de presupuesto sí es correcto no porque te digo que a lo más es el doble haces el sort y imprimes los primeros k y listo esa es la solución de 60 es que porque qué estados son los que o sea esta es una búsqueda esta es una búsqueda en profundidad o sea esta es una búsqueda en profundidad no estás manteniendo no estás manteniendo nada en memoria más que el stack o sea lo único que tienes que mantener en memoria es la profundidad y lo único que estás manteniendo en la profundidad es lo que avanzaste o sea en cuál vas para avanzar siempre hacia atrás o sea si estás en T4 avanzas a T3 bueno avanzas T4 T3 T2 y T1 si estás en T3 avanzas T2 T1 T2 bueno más bien T3 es T3 T2 T1 y así y lo único que guardas es tu presupuesto porque los costos y las diferencias los tienes en tus arrays de acá entonces no hay que no hay ningún estado que mantener ¿no? ya 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 me voy no no es necesario llevar o sea en qué posición vas de cada uno lo haces con la búsqueda en profundidad o sea empiezas aquí en el nodo principal y de ahí dices voy a empezar moviendo el último tipo y entonces el último tipo primero dice bueno muevo el 3 muevo el 2 muevo el 1 y cada uno de esos va diciendo ah para todos mis para todos mis posibles creo que más bien a lo mejor ya sé más bien creo que el árbol que les pinté no es no es exactamente la búsqueda creo que más bien la búsqueda debe de ser así o sea empiezo en un estado muevo el hacia un tipo y este tipo va a ir o sea imagínense que este es el tipo y este tipo y va a tratar de mover los tipo 1 hasta el tipo tipo y menos 1 y además va a avanzar el todos sus todos sus valores de posición 0 1 o sea todas sus diferencias 2 3 hasta una que quepa en presupuesto ahora déjenme mejor les pongo es que estoy en otra compu para enseñarles el código o que les parece ah es más ya sé se los voy a pegar en el en el discord y ya porque ya me tengo que ir ya me están este reclamando pero a ver les pongo la búsqueda este fue el código este es el código de mi búsqueda o sea x es el tipo en el que estoy budget es el presupuesto y entonces digo si la cuenta total todavía es este bueno más bien si la cuenta total ya se pasó de acá ya rompe la recursión si el tipo todavía no es menos uno que significa que ya recorrí el menos uno es como no moverte y el budget es menor que la primera diferencia a x son las diferencias de tipo x la primera diferencia este entonces estos f son una cosa que usé para ordenar las diferencias entonces digo eso para lo que me sirve lo pongo aquí en el jump board para lo bueno es que no pueden estar viendo las dos cosas a la vez ese f para lo que me sirve es para hacer la poda de hasta qué tipo todavía puedo avanzar su diferencia más barata y si va a caber dentro del presupuesto y ya digo si es menos uno o sea ya no tengo que mover nada pues entonces aumento la cuenta total si no llamo el search de el tipo más abajo que yo con el mismo presupuesto y hago el for desde cero hasta el tamaño de las diferencias mientras la diferencia todavía quepa en budget de haber avanzado a ese elemento o sea al elemento uno de ese tipo al dos al tres bueno no al uno más bien al dos o sea la primera diferencia al dos al tres al cuatro al cinco y por eso las diferencias son del elemento contra el inicial si y bueno pues eso sería a ver tienen tres minutos más gracias gracias Gracias. Bueno, jóvenes, ya me tengo que ir a ver de ti. Tips, no usen fracciones, visualicen bien que entienden el caso de ejemplo y chequen con su idea. Bueno, no usen doubles, no fracciones. Entonces, vean datos atípicos, así como esto del árbol, de decir, bueno, ¿por qué me dijeron que iba a haber un árbol? Si hay eso, traten de resolver primero el problema con eso, a ver si eso les da alguna luz. Otra, la información de los subtasks realmente sí ayuda para ir tratando de ver cuáles son las, qué es lo que se va esperando en cada tipo de solución. Y en el examen no, por supuesto, pero cuando sea fuera del examen, yo sí les recomiendo que traten de hacer soluciones para todos los subtasks. O sea, que digan, la solución que daba aquí 10 puntos era esta, la solución que daba 50 puntos era esta, la solución que daba 75 puntos era esta y la solución que daba 100 era esta. Porque a veces son un crecimiento que se construye sobre las ideas básicas, pero no siempre. Entonces, puede ser que el hacer todas esas soluciones, digo, a veces no hay tiempo, pero por lo menos piénsenlas, les da ideas de diferentes soluciones, o sea, de diferentes soluciones a diferentes problemas que les pueden servir en el futuro. Ahora, algo muy importante es, en este examen, los casos no estaban agrupados. En las COIs, los subtasks se agrupan. Eso quiere decir que o sacas bien todos los casos del subtasks o te ponen cero. Este, aquí sí sirve hacer, o sea, aquí en este selectivo sirvió hacer cositas como, ay, pues hago, hago una I medio heurística, un apodo, a ver si me da 4 puntos, 8 puntos, etc. En una IOI eso no sirve. Y de hecho, lo más probable es que ya en el selectivo final, que ya debe de mandarle el Luis Rodolfo las fechas, van a estar agrupados como en una IOI y entonces o resuelven bien el subtasks o sacan cero. O sea, una solución a medias no va a funcionar. Entonces, por eso sí es importante que hagan su análisis de complejidad, hagan su análisis de memoria y digan, bueno, esto sí va a funcionar o esto no va a funcionar. O sea, porque si simplemente es una poda lo que van a hacer, a veces no vale tanto la pena perder el tiempo, a menos que ya hayan hecho lo que creían que podían hacer en los 3 problemas y digan, bueno, pues a ver si pega. Igual, por ejemplo, esta que yo les dije hace rato de, la complejidad no da, pero voy a hacer que si en los intervalos el que quitan no soy, el que quitan no era parte de la solución óptima, este, no haga nada y entonces me ahorro eso. No es un recorte en complejidad, pero es un recorte que si el caso de prueba no estaba armado para ser malo con ustedes, iba a recortar mucho. O sea, para el caso promedio iba a recortar mucho. Entonces lo pones y si te da los puntos, bueno, pues qué bueno. Pero ya ese es así como un chicle y pega y no lo deberían de hacer tanto. Y bueno, finalmente hago una estrategia de examen. O sea, creo que sí todos, salvo quizá los que ya se ven muy experimentados, como podría ser, pues Héctor, claramente, a la mejor coagulita, esto que tienen más, creo que sí les falta a todos de lo que vi que hicieron un poco de estrategia de examen. Este, de ver cuánto tiempo le dedican a leer los problemas, a ver cuánto le dedican a cada uno, a ver si se conforman con uno de los subtasks o un conjunto de subtasks, o si quieren tirar al 100, saber si están cerca o si están lejos. Y bueno, eso es práctica. Y en ese sentido, algo que le decía yo a Ossie, porque Ossie estuvo haciendo mucho Code Forces, es que Code Forces está bien y está padre. La verdad a mí, ahora que lo vi, me gustó mucho. Pero no es tan bueno para entrenar alto nivel, porque los problemas, o sea, la mayoría de ustedes están en división 2. Y los problemas A, B y C de división 2, que son los que luego andan resolviendo, son muy fáciles. O sea, son muy fáciles comparado con esto. Entonces, se acostumbran, o sea, esos problemas de Code Forces A, B y C, normalmente son problemas de índole tal, que lo que parece que debe de ser, eso es. Ajá, o sea, no tienen trampa. O sea, los piensas y dices, ah, pues esto creo que es greedy y chin, es greedy y jala. Y en una IOI eso no pasa. Los problemas son mucho más difíciles. Entonces, si van a usar Code Forces, entrenen al menos de D para arriba de división 2, o de E para arriba de división 2. Sobre todo ya en esta última etapa. O sea, sí está bien Code Forces para entrenar velocidad, para entrenar implementación, para entrenar presión. Eso sí está padre. Pero no crean que solo el hacer A, B, C, C, les va a funcionar, porque lo que eso va a hacer es que lo que aprendan es a irse con la finta. A irse con la finta de que los greedy siempre funcionan. Y la verdad es que en una IOI un greedy solo funciona después de una transformación. O sea, no va a pasar que haya un greedy. Entonces, solo tomen esto en cuenta a la hora que se estén entrenando, porque veo que muchos se entrenan así. Está bien para una cosa, o sea, para velocidad está muy padre, pero ya para entrenar para este tipo de problemas, sí necesitan algo de más nivel. Y más análisis y más, este, bueno, pues más análisis sobre todo. ¿Sale? Bueno, pues ya los dejo. Espero que les haya servido de algo. Y ahí nos estamos viendo. Una pregunta, ahí ya esta se las dejo de tarea, pero de los que queden ahora en el selectivo, les encargo que me manden, si quieren, por aquí por el Discord. ¿Quiénes sí estarían dispuestos o no tienen problema, ustedes, sus papás o su manejo de la pandemia, a venir aquí a la Ciudad de México para la internacional? O si tienen conflicto. O sea, lo que quiero saber es si ustedes o sus familias tienen algún problema que digan, no, ¿sabes qué? Que nosotros sí estamos encerrados y no estamos dispuestos a salir. O si sí, porque hay que preparar todo un entorno de cámaras y relojes y varias cosas para esto de cómo van a presentar el examen en línea que pusieron. Y creo que no está tan simple hacerlo en las casas de cada quien. Entonces queremos ver si armamos aquí un lugar donde se presente. Entonces, en ese caso, los que queden tendrían que viajar a la Ciudad de México. Pero un poco depende de, bueno, tampoco queremos que nadie se enferme ni romper sus creencias religiosas o lo que sea. Bueno, eso mándenmelo ahí. Bueno, mándenlo a mí y a Luis Rodolfo sobre todo. Para ver. Ya, me voy. Ahí los dejo, ahora sí. Bye. Cualquier comentario lo ponen por el Discord y luego les contesto. Gracias. 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 Gracias.